Hey, buenas a todos chicos y chicas, aquí Jesuscrash y estamos en Minecraft y estamos de vuelta en Skywars para hacer un nuevo reto mamón Que en este caso es el reto mamón de las Super Secret Settings Que es, cada vez que mate a alguien, el derecha aquí y pues cambiará un poco lo que viene siendo... ¿Y por qué no me lo hace ahora? Ah, bien, no me lo hace ¿Y por qué? Bueno chicos, ya lo he solucionado, supongo que era el mod Pero bueno, como iba diciendo, cada vez que mate a alguien, pues le daré aquí Y en este caso pues, como veis, se cambia un poco el Minecraft y pues jugar así es complicado Pero bueno chicos, espero que os guste y vamos a... a salseo, ¿no? a las partiditas Hijo puta, puto whatsapp de mierda Chicos, yo solo os aviso que hay cada Super Secret Settings que es un poco jodido, ¿vale? Hay uno que es ponerte la pantalla al revés, lo cual es muy jodido Pero espero que, sinceramente que no me toque Porque lo he probado antes y no se puede jugar ni de casualidad Pero bueno chicos, vamos a jugar de una puta vez Que estoy aquí hablando Disculpad por la palabrota Que tengo un vocabulario muy ofensivo Vaya, he fallado, he vuelto a fallar He vuelto a fallar Le he dado Estamos en la 1.8, ¿vale chicos? Comentaros eso Ya me he cansado O sea, vamos a ver Crack Bueno, pues mira Le he mandado yo, en teoría sí, ¿no? Sí, o sea que Super Secret Settings Lo veis, se ve como No sé Hay algunos que molan un montón Las nubes se ven un poco extrañas Pero no sé, me gusta bastante, chicos Y pues Espero que os moleste reto este vídeo Y este todo, ¿vale? ¿Lo mato? Ahí lo he matado ¡Madre mía! ¡Cambiamos! Y este es Buah, este tengo Chicos, lo siento mucho Veréis el vídeo muy lagueado Pero es que esto es Super Secret Settings Super Secret Settings Da mucho lag Y comentaros, chicos Que estos días No he subido vídeos Y tampoco he estado activo Ni por Twitter Ni por ningún sitio Básicamente porque Me he tomado así de gratis Un poco de Vacaciones Por así decirlo Hay un tío aquí, ¿no? Creo Sí Mira, pues ¿Lo mato? Sí, bien ¡Gracias a Dios! Uh, esto no sé Esto es raro, tío ¿Lol? Aprovecho el bug, hijoputa No me da igual, tío Aprovecho el bug Y a mí los bugs No los aprovecha nadie ¿Lo he matado? ¡Madre mía! ¡No! Está... Tío No vale eso, tío Lo habéis visto, ¿no? Está aprovechando el bug Qué asco de peña, tío Qué puto asco Llamarme loco Pero estoy segurísimo Que aprovechar el bug De esa manera Es totalmente ilegal O sea, me juego lo que quieras Y encima Me han tocado Dos tíos seguidos Que han aprovechado Ese mismo bug Tócate La planta de los pies O sea, flipante Bueno, como os iba diciendo antes Me he tomado unos días De vacaciones Porque a mí el calor Me estresa Y... Estamos en verano Y hace un calor que flipas Y pues cuando toco calor Pues me estreso Y tú, crack A tomar Pero ahora me lo pongo Chicos, espérame Que me escapo este tío Y me pongo el super secret Setting HD Espero que no me siga No, vale, vale, vale Me lo pongo Y pues, pues Se ve un poco diferente ¿No? Llámame loco A ver, crack Estás un poco Acorradado Me comentan ¿Quién se lleva la kill? ¿Quién se lleva la kill? ¿Quién se lleva la kill? Yo, vale Pues me cambio Pero bueno, chicos La calor me afecta un montón Me agobia Y me cago en su todo Y encima cuando grabo No puedo tener El ventilador encendido Porque si oye que flipas Y pues Nada, chicos Estamos aquí de vuelta Dándole caña Así que Es the time Of Of matar a este hombre Aquí tengo ventaja Sí, sí Tú, tú, tú Tú ve viniendo Si quieres Cabrón Me ha puesto lava Vamos ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! No me jodas Se ha quedado a siete Se ha quedado a siete Pero bueno, chicos Sinceramente Creo que estas pequeñas vacaciones Me han venido de perlas Porque ahora estoy mucho más motivado Para grabar Editar Y... Jugar también O sea Estoy a tope Estoy a tope A ver Que se me pongo daño Y ahora voy Y le meto ahí un par de ráfagas Venga Esto es imposible Cuida Tarde, crack Vamos Ahí, muerte Bien, bien, bien Pero mira cuánto me ha dejado Por el amor de Dios Esto es putamente flipante Tío, o sea A ver Un segundo que me comba Que me comba ¿Veis? No Me ha tocado No, no, chicos Esto no puedo jugar así, tío Espérate Es que no Que no puedo jugar así, tío Eh, no, no Chicos Lo puedo cambiar, tío Es que no Así no gano ni mi puta vida O sea No, tío Así no se puede jugar Creo yo, eh, chicos Creo que me entenderéis Si no Probarlo, tío O sea, probarlo No se puede jugar así A ver, espérate Es que no sé si estoy arriba Bajo O es que no sé dónde estoy No, tío Lo siento mucho Pero me cambio, eh O sea, no Básicamente porque no se puede jugar así, tío Si no Probarlo Os lo digo en serio, tío Tenéis el Minecraft O sea, premium o no Premium Lo probáis Y... Me decís Porque esto es muy flipante Quedamos tres Hay uno ahí Que lo he visto antes No lo procuro Me cambio Esa grab setting Uy, voy a este chaval Pero como quieres Que gane así Venga, hombre Va Venga, pero Visto Cuéntame Como cojones Gano con este lag O sea Eh, hola ¿Por qué me estoy quemando yo? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga ¿Vale, por qué no se ha puesto Vale, ¿Veis? Ahora No ¿Lo veis? Ahora se ve la pantalla Pero es que hay dos pantallas Hay esta Y luego está la otra Que va lagadísimo, tío Cosas del Minecraft Cosas del Mojang Que son totalmente inexplicables Es el momento Es Vodafone Es el momento Es el momento De Vodafone Es el momento Sí Madre mía Reto ganado ¿Esto qué es? Soy un crack Soy un crack Y se va Soy un crack A tu casa Eh, ¿Hola? ¿Hola? Usted qué Bueno, pues cuando pase el lagado Pues ya Cuando quieras, eh Hypixel Cuando quieras Hijos de puta Espero que te haya Encantado este vídeo Y pues bueno Quieras que no He ganado una partida Que es Es algo, ¿no? Y si queréis probar Os animo, en verdad Os animo a probar Esto de Los super secret settings Porque es una puta rayada Fijaos Hay este Que este lo hemos visto Este Este también, ¿no? Creo Pero hay cada uno Que es Flipante ¿Veis? Esta es una rayada Si ganáis una partida Jugando así Os envío algo O sea, no Es flipante, tío Y a ver qué más hay, tío O sea, solo por curiosidad Tío La pantalla Esto Madre mía Otra pantalla ¿Veis? Hay dos pantallas Esto Flipa, tío Increíble Hoy va Tío ¿Por qué no ha tocado ese, tío? Este mola un tajo, tío Este mola que flipas, tío A ver qué más hay Solo por curiosidad, eh Nada más Al igual Ojo esta araña Buah, esto de esto Nos toca Y no ganamos en nuestra puta vida Bueno, pues Si te ha gustado este vídeo Revienta Y te revienta El botón de likes Un saludo en Amato2 Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¿Por qué no ha tocado ese, tío? Gracias.